Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues quiero abrir este capítulo para la sección de debate y actualidad del canal. Porque, bueno, todos sabéis de que no hace mucho fue la semana del orgullo gay. Y bueno, que a ver, que está muy bien, que la gente, bueno, unos celebran los sanfermines, otros celebran cualquier otra cosa que les apedezca celebrar. Otros celebran su condición sexual que no tiene por qué coincidir con los estereotipos de la sociedad o que la sociedad propiamente dicha impone. Y yo siempre digo que, oye, si no le haces daño a nadie, si no perjudicas a nadie, ¿qué mal hay en eso, en celebrar estas cosas? Pero, pero claro, cuando se trata de poner símbolos y tal en sitios públicos o en televisiones públicas, ¿eh? Ese típico simbolito que nos sale en el marco derecho de nuestra televisión. Rememorando, conmemorando, celebrando. Yo, aquí en este sentido, yo creo, ¿eh? Y lo digo por lo que, por lo que, con los que no somos independentistas, pues yo lo digo abiertamente, no lo soy. Tengo muchos amigos que lo son. Entiendo los motivos, no los comparto, pero también los entiendo. Y desde luego que, eh, gobiernos como el señor, como el del señor Sánchez, pues, yo creo que son, son una fábrica, la verdadera fábrica de independentistas. Yo siempre he dicho que no está en Cataluña, ni este B3, está en Madrid. Pero no por los madrileños, que son gente cojonuda. Ni por el resto de españoles, que yo conozco gente de todos los rincones de España. Y son gente maravillosa, estupenda. Y gracias a Dios tengo amigos por todos los lados. Pero, aquí en Cataluña, por ejemplo, pues tenemos que padecer, cuando vamos a cualquier institución pública, ojo, pública, que la pagamos todos, pues tenemos que ver una serie de símbolos independentistas, banderas. O sea, es decir, aquí o comulgas con nosotros, o ya ves lo que hay. ¿Eh? Y bueno, ni se te ocurra entrar una bandera de España, que a saber si te cosen agorrazos ahí dentro. De momento, mal, ya sabes que te van a mirar. Eh, entonces, claro, yo, a mí me han pasado, a mí me han pasado ahora una llamada telefónica. Vamos a escucharla, y luego seguimos hablando. Vamos a escucharla. ¿Qué les puede ayudar? Hola, buenos días. Mira, joder, después de 25 minutos yo creo que ya están equivocando. A ver, tengo un problema. Yo tengo que conmovilizar contratado la televisión, el fusión y demás. Vale, ya a la hora de trabajar he puesto una película, y en la parte inferior derecha me salió un corazón con la bandera del orgullo gay. Quería saber el motivo de por qué se me pone eso en mi televisión de pago, claro. Esto es por colaboración de movilizar, que lo hace como campaña por las semanas. No me preocupes que lo va a quitar de nada. ¿Dentro de cuándo? Porque es que no quería que estuviera eso en mi televisión, porque yo en mi casa hay varios niños que ya me han preguntado que si es de corazoncito, y no tengo el motivo de por qué explicárselo. El día de la Constitución no veo ninguna bandera de España puesta. El día de las víctimas del terrorismo no veo los nombres de las personas que han matado. Y yo quiero que me cambien esa bandera y que me pongan la bandera de España con el águila de San Juan. Y no voy a aguantar una semana con eso ahí puesto. Hay dos opciones. O me lo quitan de mi televisor, yo ahora le doy mis datos, no tengo ningún problema, que quiero que me lo quiten automáticamente hoy, automáticamente tengo que darle baja movilizar. Porque yo no tengo por qué explicarle a mi hija con cuatro años por qué un chico se va con un chico, o una chica se va con una chica, o por qué se cambian de sexo. Porque como es muy llamativo y tiene muchos colores, pues a la niña la llama la atención. Y no quiero que le llame la atención. Ella de mayor decidirá lo que quiere ser y lo que no. Pero de momento yo quiero una bandera con el águila de San Juan. Porque yo también estoy orgulloso de seguir a una persona que para mí es muy importante para este país. No, eso. O me la quitan, o directamente me dan de baja movilizar. Por lo que veo no he sido el único que se ha quejado. Pues se le ha trasladado la nota y la reclamación a lo que es telefónica para que ellos lo reciban y confirmen lo que es la de tranquilización de ella. Vale, quiero que me llamen lo antes posible y que este mes de la factura, los días que sale esa bandera, yo no voy a encender la tele, con lo cual no voy a pagar la semana que esté, los 15 días. Eso me lo descuento de la factura porque yo no voy a encender, no voy a poner la televisión. Como no me estáis dando el servicio de televisión que yo quiero, me lo descuento de la factura. Póngala también en la notación si quiere. Yo no puedo pagar la factura, eso lo pongo adicional a la reclamación. Vale, vale, pues ya está. Solamente era eso. Nada, que me haga buenas tardes. Muchas gracias. Arriba España. Arriba Franco. Bueno, pues... Esto es lo que, digamos que la falta de neutralidad provoca llamadas como esta. Es decir, si yo pago este servicio porque me tengo que tragar un símbolo, un corazoncito de colores con la bandera del orgullo gay, mis hijos les hace gracia porque tienen muchos colorines, me empiezan a preguntar, a mí me ponen un aprieto, ¿qué les explico yo? Y yo no tengo por qué tragarme esto cuando yo estoy pagando un servicio y yo esto no lo he pedido. Claro, puestos a pedir, pues oiga, me pone la bandera preconstitucional que a mí me gusta y como pago, pues la quiero ver ahí. Y si no, pues o me quitan esto o me doy de baja. Claro, estas cosas, o sea, la falta de neutralidad y yo creo, creo que esta neutralidad la tienen que tener tanto las televisiones públicas como las privadas. Que tú quieres tener un corazoncito del orgullo gay en tu casa, maravilloso, perfecto, perfecto, te compras un globo del orgullo gay con forma de corazón y te lo pones en el dormitorio de tu casa, en el comedor de tu casa y lo disfrutas tú. Perfecto. Que tú quieres una bandera preconstitucional con el águila de San Juan que salga en la parte de abajo de la tele, pues oye, pues habrá gente que no le va a gustar ver eso. Pues te la compras, pequeñita, de estas de mesa de escritorio, te la pones en el comedor de tu casa y la disfrutas tú. ¿Vale? Que quieres tener una estelada enorme porque eres independentista, te la pones en el comedor de tu casa, en la pared de tu casa y la disfrutas tú. Y ole tus huevos. Pero, en los sitios públicos tienen que ser neutrales. Tienen que ser neutros. Si no, pasan cosas como esta. ¿Por qué? Pues, hombre, porque si yo estoy viendo algo que no me gusta en un sitio que pago yo, pues, ahora me toca a mí pedir que me pongan lo que a mí me gusta. Y ahí es cuando vienen los conflictos, los problemas. Manera de que no pase, señores, en los sitios públicos no pongan nada. En las televisiones públicas no pongan nada. Ya está. Así de sencillo. Y el que quiera llevar algo, pues, que lo lleve él. Ya está. Que lleve un lazo, que lleve lo que él quiera. Si nadie le, o sea, nadie le va a decir nada. Yo no tengo nada en contra de la celebración del orgullo gay, no, para nada. A ver, es más, yo he hecho muchas bodas de chicas, he hecho bodas de chicos y me lo he pasado y me lo he pasado de cándalo, me lo he pasado súper bien. Y he conocido gente maravillosa y cojonuda. Pero, lo que son los sitios públicos, yo creo que para no herir sensibilidades en un sentido y en otro, mejor no poner nada. Pienso, y así, pues seguramente, pues no tendremos que dar lugar a llamadas de este tipo. Que yo creo que aquí se hieren muchas sensibilidades. Vale, como siempre, saludos y feliz tarde. Chao.